Actual para el signo de acuario, julio de 2017, tirada en estrella con los temas de trabajo, salud, amigos, amor, familia, dinero. Vamos a ver cómo te va a ir en ese mes, acuario. Comenzamos con la parte del dinero. Tienes el rey de copas. Puedes ser un asociado nuevo en tu negocio, puedes ser tu padre, puedes ser un primo, puedes ser un nuevo empleo. En fin, una invitación que vas a recibir para un negocio o un nuevo empleo y felicidades porque se auguran buenas situaciones para ti. En la salud sale el siete de pentáculos. Te vemos como una persona fuerte, una persona estable emocionalmente. No vemos nubes en el porvenir ni en el panorama, no se ve nada mal, al contrario, se ve que vienes con muchísima fuerza y con ganas de tener éxito. Con los amigos sale el loco. Nos habla de que no le pones mucha atención a tus amigos, de que es necesario que los tomes más en cuenta porque si no después ellos se van a olvidar de ti, que los has relegado un poquito. Es necesario que socialices, es parte de mejorar tu psique, no los dejes a un lado, no los olvides, ni te sientas superior a ellos porque quizás después los puedas necesitar y ya no puedas tener el apoyo de ellos. En el amor, nos sale la sota de copas. Este puede ser una nueva pretendienta o pretendiente o simplemente una persona que te gusta en el trabajo o en la escuela. Esta carta invita a acercarte a él o a ella, a cortejarlo o a cortejarla y nos dice que tienes una oportunidad si eres una persona sincera, si eres una persona franca con esa persona, tienes una oportunidad con esa persona. Así que, adelante. En la familia sale la reina de copas. Nos habla de que una mujer es como la matriarca de la familia, la que dirige, coordina todas las situaciones, tanto económicas como de fiestas que hay en la familia. También te augura algún tipo de situación de salud de algún familiar que te pueda apenar, pero puede ser durante todo el mes, pero no será grave. En el dinero, nos habla de que en el pasado tuviste problemas graves de dinero, ya sea tú, tu familia o allegados muy cercanos. Tuvieron carencias, problemas, quizás se les juntó de repente todo y sufrieron muchísimo. Pero con las cartas que salen nos habla de una nueva bonanza, que hay que confiar en el porvenir, debes de confiar en tus habilidades. Vamos a ver qué es lo que sale en las cartas españolas. En las cartas españolas sale el rey de espadas, el dos de copas y el seis de oros. Si eres una chica, nos puede decir que vas a recibir una invitación, cierto coqueteo, cierto filtreo. Si eres un chico, nos habla de una invitación laboral, de cierto negocio, de algo que deseas mucho en el aspecto laboral, que se va a concretizar, que vas a recibir noticias muy pronto. La carta central nos habla justamente de una invitación y de nuevas noticias, de bonanzas para ti y para tu familia, de no desperdiciar las oportunidades que se presenten, por muy mínimas que te parezcan. Hay que aprovecharlas todas porque quién sabe si se vuelvan a presentar. Eso sería por mi parte y hasta la próxima.